Hola amigas de Bella al Instante, mi nombre es Karen Sandoval, maquilladora profesional de Bogotá. En el programa de hoy les vengo a enseñar para qué sirve cada brocha. Bueno, vamos a comenzar con esta. Esta es una brocha tipo mofeta. Esta nos sirve para aplicar productos en crema o líquidos, es decir, para la base. Esta que tengo acá es una brocha que es gordita, que es tipo fluffy, que es como para poder difuminar. Esta la usamos para aplicar los productos en polvo, en este caso el polvo translúcido o el polvo compacto. Esta de acá es una brocha tipo gota, esta me encanta para aplicar el rubor porque no es muy grande ni muy pequeña, entonces abarca perfectamente nuestra mejilla. Esta de acá es una brocha angular, esta es perfecta para hacernos los contornos en el rostro. Esta es otra brochita tipo gota, es más pequeña, es ideal para aplicar el iluminador y que quede muy bien difuminado. Para los ojos hay varios tipos de brocha. Tenemos estas dos de acá. Estas brochitas sirven para difuminar, miren que son gorditas, no son pegaditas. Y estas son perfectas para los colores de transición, de profundidad, para difuminar. Recuerden, las brochitas que son tipo gorditas son para difuminar. Las brochas que son planas, como esta, son perfectas para aplicar la sombra en el párpado móvil, a toquecitos, que no hay necesidad de difuminar. Y esta de acá es una brochita tipo lápiz, esta me encanta usarla para los colores del tono de abajo, que son abajito de las pestañas inferiores. Nos sirve para dar ahí como un sombreado. Esas son las brochas que yo uso, que necesitamos para hacernos un look completo. Bueno, amigas de Bella al Instante, espero les haya gustado el tema de hoy, que fue cómo usar cada brocha, para qué sirven. Si me quieren seguir en mis redes sociales, aparezco como Karen Pro Makeup y nos vemos en otro programa.